Este lanzamiento de iOS 16, la Beta 2, que hay que conocer todas sus novedades, se da el lanzamiento también de Microsoft Edge en la versión 103, se considera el mejor navegador para gaming, Windows 10 llega al release preview con la build 19.0.44.18.16, nuevas mejoras tras una actualización de Windows 11 y Microsoft se prepara para decir adiós a Windows 8.1. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a TenoShare Reboot, la herramienta más potente para recuperar tu sistema, es funcional incluso utilizándolo en iOS 16, la Beta más reciente. TenoShare Reboot nos permite reparar más de 150 problemas de iOS, restablecer nuestro iPhone sin perder datos, entrar o salir al modo de recuperación e incluso poder realizar un upgrade a una versión, por ejemplo, de iOS 16, la Beta a iOS 15. Te voy a estar dejando todos los enlaces de TenoShare Reboot abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Recuerda que este software admite todas las versiones de dispositivos iOS y todos los modelos de iPhone, así es que repara demasiados problemas de una manera fácil y completamente sencilla con TenoShare Reboot. Dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información. Vámonos directo al grande. Vamos a iniciar de primera instancia porque últimamente estamos realizando varios tutoriales en torno a dispositivos iOS, así es que es importante ahora noticias en referencia al sistema de iOS. Pues sí, justamente estaba el lanzamiento de iOS 16, la Beta 2, ya está aquí. Simplemente voy a destacar las novedades por encima porque ahí tendríamos, por ejemplo, el mejor filtrador de mensajes y copias de seguridad automáticas con LTE. La primera función que se destaca de esta nueva versión es esta, que sería el filtrado de mensajes de spam. Bueno, sin duda fue algo que se venía hablando ya desde iOS 15. Finalmente ya está aquí en la Beta 2 de iOS 16, filtrar mensajes en diferentes categorías. Y bueno, también es importante mencionar que otra característica a destacar es la posibilidad de realizar copias de seguridad con datos móviles. Y es que sí, desde hace años podemos hacer un macbook de nuestros datos en el iPhone de esta forma, pero hasta ahora debería ser manual, ya que para que fuese automático se requería una conexión Wi-Fi. Y bueno, en los ajustes de iOS 16 se podrá configurar que por defecto se pueden realizar también con los datos móviles. Y más allá de estas funciones, iOS 16 Beta 2 nos presenta también algunas mejoras en características que ya conocíamos con el lanzamiento de la primera Beta. Y bueno, sería la mejora de personalización del pantalla de bloqueo, que sin duda se vuelve más intuitiva. También los iPads reciben novedades con la homóloga Beta de iPadOS 16, donde se permitirá ocultar el dock de la aplicación del iPad. Y hay más detalles menores de esta segunda Beta, pero te voy a estar dejando abajo el link directo de Mac Rumors en descripción. Vámonos con otra noticia, porque Microsoft Edge aterriza con la versión 113, se considera el mejor navegador para gaming. Recordemos que Chrome recibió esta versión 113, le toca el turno a Edge. Con ello se enfoca básicamente para el mundo gaming, una nueva página de inicio en el mundo gaming. Ahí estarás viendo prácticamente un avance, mejora de gráficos para juegos en la nube, también rendimiento mejorado en los juegos de PC. Se habilita una opción para mejorar el rendimiento de todos los juegos que se inician en Windows 10 y en Windows 11. Esto es lo que hace mejorar el consumo de Microsoft Edge cuando se está jugando a algo ahí desde la PC sin cerrar el propio navegador. Y el acceso rápido a juegos del navegador de forma gratuita que está llegando ahora a esta versión 103. Por otra parte, destacar que Edge dispondrá muy pronto de calculadora, conversor y mucho más. Y es que el nuevo Microsoft Edge, sin duda, viene repleto de nuevas funciones. Las nuevas utilidades que llegarán a Microsoft Edge, que de momento se habrían como tal filtrado. Se dice que en agosto llegará una actualización donde se incluirán tus herramientas favoritas a la barra lateral de Microsoft Edge. Una manera de tener las utilidades a mano sin que nos moleste. Si utilizas Microsoft Edge Canary, podrás ya probar las primeras actualizaciones y funciones antes de que Microsoft las distribuya al público en general en agosto. Así es que es fácil entender que los usuarios critiquen Microsoft por inflar mucho a este navegador. Pero sin duda habrá herramientas indispensables como por ejemplo una calculadora, un diccionario, un traductor, un convertidor de unidades y un test de velocidad de internet que estará incluidos ahora en este navegador. Y bueno, vamos con lo siguiente porque el día de ayer por la noche se dio el lanzamiento de Windows 10 Slabwheel 19.0.44.18.06 para el parche KB501.46.66 que llega al Release Preview. Debe destacar que son muchísimas correcciones, novedades como tal que se añade la auditoría de la dirección IP para las conexiones entrantes de Windows Remote Management en el evento de seguridad 4262. Y bueno, añadido un código de control del sistema de archivos público específico de bloqueo de mensajes del servidor SMB. También prácticamente demasiadas correcciones en cuanto a seguridad, solventados varios problemas, eliminando correcciones a ciertos errores. Así es que esta build como tal está disponible, como he dicho, únicamente para Release Preview de Windows 10. Y también esto lo destaque en el canal secundario que se dio el lanzamiento de una actualización opcional para Windows 11.0. Es el parche KB501.46.68 que no se te va a instalar de forma automática, más bien te aparecerá ahí en el apartado de actualización. Y únicamente debes darle en descargar e instalar. De esta manera prácticamente lo que se te va a incluir es la búsqueda destacada, que sin duda es una función de la cual ya hemos hablado demasiado. Así es que si quieres conocer más a profundidad, enlace del video en torno al canal secundario, abajo en descripción. Por otra parte, la actualización de vista previa de Windows 11 permite una integración más profunda de OneDrive. Y es que sí, en una build que prácticamente es la 25.145 que está disponible para los usuarios del canal Dead. Bueno, ahí se ve una mejor integración más estrecha entre OneDrive y la configuración. Así mismo también mejora la compatibilidad con el controlador del narrador Braille y agrega una solución de contraseña del administrador local. Bueno, todo eso lo destaque también en un video en torno prácticamente a resumir todo en referencia a la compilación 25.145. Pero lo que hay que resaltar es que ya es posible configurar OneDrive como la carpeta predeterminada del explorador de archivos para que puedas acceder fácilmente a documentos y otros archivos almacenados en el servicio de almacenamiento en la nube. Sin duda, esta nueva build prácticamente hace que lo que es OneDrive se integre demasiado ahí a lo que es el sistema operativo. Y bueno, vamos a rematar este video destacando que Microsoft se prepara para decir adiós a Windows 8.1. Windows 8 llegaba en 2012 con una interfaz completamente dedicada a los dispositivos táctiles a pesar de las ofertas de actualización desde Windows 7. La nueva interfaz de usuario suponía una gran curva de aprendizaje para quien mantuviese un uso clásico del teclado y el mouse. Y bueno, después llegó 8.1. La actualización daba mayor presencia al escritorio y la interfaz clásica al sistema operativo en función de los dispositivos que la utilizasen. El fracaso de Windows 8.1 implica que Microsoft no extenderá su ciclo de vida al contrario de lo que ocurrió con Windows 7. Por lo tanto, los de Redmond comenzarán a avisar del fin del soporte a los pocos usuarios que todavía se mantengan en dispositivos con Windows 8.1 dado el margen hasta el 10 de enero de 2023 para actualizar. Así es que los avisos serán similares a los que Microsoft comenzará a mostrar a los usuarios de Windows 7. Y bueno, obviamente descontinuarán toda clase de soporte para Windows 8.1. Bueno, como alternativa, los usuarios podrán actualizar de forma gratuita y sin demasiadas complicaciones a Windows 10, ampliando su soporte hasta el 14 de octubre de 2025. La actualización puede realizarse desde Windows Update o con la herramienta de actualización de Windows 10. En el caso de los usuarios de Windows 8.1 RT, se verán obligados a adquirir un nuevo dispositivo con Windows 11 para ARM. En caso de que quiera mantenerse las ventajas de esta arquitectura, pues realmente el soporte para este sistema operativo finalizó el pasado 15 de junio al estar muy limitado a Internet Explorer 11. Así es que muy pronto se le dirá adiós a Windows 8.1. Bueno, y nada, yo finalmente con esto me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Master Tutor fuera. Peace out. Master Tutor fuera.